¡Hola Vitamina! Bienvenidos un día más a mi canal Vitamina Lu. Yo soy Luli y como pudieron ver en el título del video, el día de hoy les traigo una reseña y estoy hablando del libro de Mother Mother de Corrie Saicas. Y bueno, pues si quieren saber de qué se trata este libro, pues sigan viendo. No les quiero hablar mucho de qué va la historia, es mejor sorprenderse uno mismo de todas las cosas que pasan. La verdad yo sentí que iba a ser una lectura lenta, no sé por qué tenía como esa idea en la cabeza que iba a ser una lectura lenta, que iba a estar pesado, pero me sorprendí leyéndolo muy rápido, se terminó más rápido y lo que me hubiera gustado, no es tan tocho, la verdad, tiene 360 páginas y la letra está grande, o sea, está bien. Resulta que la hija mayor se fue hace un año, para ser precisos, de la casa y todo comienza una noche en la que tienen una discusión familiar y el papá de Violet se la lleva, esa misma noche, en ese mismo momento se la lleva y la interna en un psiquiátrico. Toda nuestra historia, todo lo que pasa dentro del libro ocurre en el transcurso de una semana, entonces se vuelve como muy rápido el libro, muy dinámico, así tapado. Se la lleva a un psiquiátrico, acusada de haber atacado a su hermano menor, a Will, que tiene 11 años me parece, de haberlo atacado con un cuchillo. Resulta que Will tiene ataques epilépticos y cuando ocurre el ataque, él al volver en sí tiene recuerdos muy vagos de lo que estaba ocurriendo antes del ataque y después de él, así que está muy confundido, no sabe realmente lo que pasó y Violet estaba muy drogada. Y cuando se refiere a las sectas, yo no imaginé acá sectas satánicas y no sé qué. Y no, a lo que se refiere es que sectas como budistas y luego después están en una secta donde hacen puro ayuno y luego después en una secta donde se tienen que rapar, por ejemplo. No sé, son ejemplos, o sea, tienen ideas medio hippies, medio, pues diferentes. Pero está padre porque aprendes, aprendes de sus cosas estas raras. Entonces el día que ocurre esto ya estaba bien drogada también y el papá, pues entre que estaba sobrio y borrachillo, así que, pues quién sabe. Básicamente nuestros protagonistas son ellos cuatro. A la mamá Josephine, el hijo Will, Violet y Douglas. El libro está narrado desde la perspectiva de Will y de Violet. Lo cual al principio has de pensar, pero es increíble, o sea, es... Es perfecto así como está. Josephine vive preocupada por su imagen, por la imagen de su familia, por el que dirán los vecinos. Ella siempre quiere estar perfecta y me recordaba mucho, no sé si era en la serie Desperate Housewife, a Brie, el que era la pelirroja, y ella siempre quería estar como súper perfecta. Ella en su apariencia, en su casa, en su comida, en su familia. Y si tenían problemas, o sea, ellos la disimulaban muy bien y todos creían que era la familia perfecta y feliz. Bueno, pues así es Josephine. Y bastante controladora también. Entonces, pues creo que hasta ahí les puedo contar, la verdad, porque ya si les digo más cosas se los arruino, porque en verdad página tras página es sorpresa tras sorpresa. No es para... Bueno, a mí no me resultó predecible. Estaba haciendo mis ideas acá y luego resultaba que era otra cosa y le decía, ah, bueno, entonces es esto. Y no. Y la verdad es que eso me gustó también mucho, que me hizo pensar y que al final terminaba sorprendiéndome porque lo que yo creía que era, pues no era. Entonces sí, deberían de darle una oportunidad porque... Ay, yo no sabía, pues yo no sé mucho de trailers psicológicos y estas cosas porque la verdad mi experiencia en el género es muy poca, pero pensándola bien, pues sí, sí es un trailer psicológico. Aparte, pues aquí dicen... Yo pensaba que los trailers psicológicos siempre eran como más bien de muerto. O sea, sí, no sé, no sé por qué, no sé, pero la verdad me mantuvo siempre enganchada, me mantuvo siempre imaginándome qué iba a pasar y lo leí muy rápido, así que si quieren leer un muy buen libro, esta es una gran opción. En verdad, vale mucho la pena. Yo leí 5 estrellas en Goodreads porque me gustó mucho, me atrapó, me encantó. Tienen que descubrirlo ustedes mismos, pero eso sí, les voy a decir una cosa. El personaje malo de este libro es de lo más malo que leí, se los juro. O sea, yo creo que es más malo que le van a, o sea, no sé. Es un personaje que te queda en serio, o sea, en serio hay gente así. O sea, se me hace que se me hizo más malo que Paul, el de Flores Cortadas, en serio. Así que, sí, van a terminar odiando mucho, mucho, mucho un personaje, pero ya ustedes lo descubrirán. Y pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y espero que se animen a leer este libro porque en verdad es increíble. Y bueno, pues nada, cuídense mucho. Yo les mando un beso y nos vemos en el siguiente video. Bye. We took a car to a plane to a phone We sailed down the Pacific Ocean There's no place that I'd rather go In the summer that I've never been before I wanna go summer that I've never been before Oh.